...y esta es la revolución Nadie lo hubiera soñado, nadie lo puede creer Los tupas se multiplican, la moda frugica empieza a crecer El infierdita es la onda, de sus famas no es de caír Hoy el tabaco cerrito está casi el hombre que no lo quiera ir Vemos con estas imputas, invadimos la ciudad Somos de sueños, pantos de vacío ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! No empujes vos tampoco, Zampagosa ¡Rosa risa, gente! ¡Rosa risa, Zampagosa! ¡Igual! pero no ven que estoy viejo no ven que estoy cansado y esto, están falopiados ustedes vengan y están muriendo para acá y para allá no ven que estoy viejo, que estoy cansado que estoy descangallado porque son 70 años de vida 70 años de vida y 85 años de militancia que pueden cambiar pero como te digo una cosa te voy a la otra el mercado interno depende totalmente del proteccionismo agropecuario ¿y eso que tiene que haber Pepe? nada, pero como te digo una cosa te voy a la otra a pronto para el Pepe que están golpeando el país de ninguna manera de ninguna manera no soy yo que estoy cambiando el país es el país es el jueva es el país mismo el que ha cambiado la constructura sociopolítica hasta incluso física de la izquierda uruguaya es la que ha cambiado como física Pepe ¡sí señor, física! usted antes venga iba a los actos del MCP ¿no? ¿y qué veía? los mismos cuatro peludos barbuegos desperlijos muriendo de siempre con esas manteras ahí colgadas y ahora ¿qué ves? estas tremendas compañeritas que dan unas ganas de bajar de los baranceros y de activar la capacidad ocieta y poner a funcionar de nuevo esta vieja maquinaria de amor que todavía funciona vení mi compañerita vamos con mi tatuera que te llevo para la clandestinidad vamos con mi tatuera